Yotuberos, acá tenemos un video que se compone de fotografías y tiene una música de fondo y es muy fácil de hacer con Camtasia 8. Para poner elementos dentro de Camtasia pulsamos sobre la pestaña Importar Medios, destacamos todas las imágenes y el audio y damos un clic en Abrir y aparecen dentro de la ventana principal. Ahora destacamos unas imágenes y las arrastramos dentro de la primera línea de tiempo. Cada imagen aparecerá 5 segundos dentro del video y eso es mucho. Lo ideal es que una imagen solo aparezca 3 segundos. Ponemos el cursor en el segundo 3 de la primera imagen y la otra pestaña del cursor la ponemos en el segundo 2 de la segunda imagen. Pulsamos la tecla Suprimir y las dos imágenes ahora tienen una duración de solo 3 segundos. Ahora voy repitiendo en dejar que todas las imágenes aparezcan solo 3 segundos en el video. Esta parte la hemos adelantado en dejar todas las imágenes a solo 3 segundos. Hemos agregado las otras imágenes y también las hemos dejado a solo 3 segundos y no hemos quitado nada importante del tutorial ya que es más de lo mismo. Para que el paso de una imagen a la otra imagen no se vea tan brusco, en Camtasia existen transiciones que dan más elegancia al paso de una imagen a la otra imagen así como lo está viendo aquí. Para el ejemplo pulsamos sobre esta transición y la ponemos entre la primera y la segunda imagen y así vamos poniendo transiciones entre las imágenes que se ponen en amarillo para recibir las transiciones. Ahora echamos a andar el video y vemos como van apareciendo las transiciones al pasar de una imagen a la otra imagen. Esta parte de ir poniendo las transiciones entre las imágenes la hemos adelantado ya que es más de lo mismo sin quitar nada importante del tutorial. Después de poner todas las transiciones entre las imágenes, este tema musical lo ponemos sobre la segunda línea de tiempo. El cursor lo ponemos al inicio, pulsamos sobre la pestaña formas, damos un clic sobre esta flecha y pulsamos sobre la pestaña tec y en esta ventana escribimos Río de la Miel, Algeciras, Cádiz, Fotos. Destacamos el texto y desde la paleta de colores elegimos un celeste. Desde estos puntos de recorte expandimos la ventana que mantiene el texto a cualquier lugar. Destacando el texto podemos modificar el tamaño y elegimos 72 para este ejemplo. Ahora echamos a andar y podemos ver un video de fotografías con efectos agradables y además tiene un fondo musical. Para guardar el video damos un clic sobre producir y compartir. Nuevamente producir y compartir. En esta ventana dejamos MP4 que es lo ideal y pulsamos en siguiente. En la pestaña nombre ponemos mi primer video editado. Desde esta pestaña he configurado Camtasia para que el video terminado se guarde y aparezca en el escritorio y damos un clic en finalizar. Después de un par de minutos el video editado aparecerá en esta carpeta e inmediatamente el video aparece en la pantalla de su ordenador. Como usted puede ver es muy fácil de editar videos con Camtasia 8 o más si usted sigue paso a paso este tutorial. Así de fácil y sencillo. Suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla YouTube te avisará sobre los nuevos videos que hemos subido. Pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo se usan las herramientas de Camtasia 8 y este link para aprender cómo poner un bocadillo de leyendo en un video con Camtasia 8 y este link para aprender cómo se hace un video animado con Camtasia 8 y este link para aprender cómo evitar que Camtasia o Filmora se caiga y se pierda la edición.